Cuando pilla puerta, cuenta, le damos señores, señores, puertas ¡Fierro! ¡Ahí estamos dando vueltas convincias! ¿Dónde dejamos siendo la puertas? Sí, seguimos señores, señores, señores ¡Esto es el puertas! ¡Fierro! ¡Ahí que está ella en el Pa는지, ahí está estirando! Aguanta, se va, se queda, sigue, sigue, sigue ¡A la manera purísima! ¡Échale el aplauso!